¿Crees que es que ella, tan primorosa, mi patria amada, tierra adorada, ¿dónde nací? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te añoro? ¿Cuánto yo sueño tu lindo cielo volver a ver? Entre palmeras miraré tu luna, cuando se asoma y su luz refleja el ancho mar. Como acaricio, inmensas olas, tus bellas playas rompiendo a solas con su aire. Sueño en tu suelo rito y hermoso, y en tus montañas, cuando las baña tu ardiente sol. ¿Por qué tú eres, oh patria mía? La maravilla que bajo el cielo hizo el creador. Por eso tierra de mis amores, solo en tu suelo y tu bello cielo, quiero ser. La maravilla que bajo el cielo. Gracias.